Jesucristo, Señor, unge a lo bendito Señor, que no sea Él hablando, sino que seas tú a través de Dios, a través de Él hablando, bendito Señor, unge a lo bendito Señor, unge a su vida, unge a sus años, bendito Señor, unge a todo lo que tenga que hacer en este retiro, para la gloria y manifestación tuya, bendito Señor, ven, 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 unge a lo bendito Señor. Con tu Espíritu, unge a lo Señor, 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 con tu Espíritu, Déjalo sentir el fuego de tu amor, cae en su corazón, Señor. Y déjalo sentir el fuego de tu amor, cae en su corazón, Señor. Así es, señores, comendamos este retiro regional. En tu nombre, Señor, seremos victoriosos en este retiro. También, Virgencita María, tú que eres madre de nosotros, madre de todos nosotros, a ti hoy te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Y glorificamos todos juntos diciendo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en los principios de los de siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a explicarles un poco esta idea que se llama el clave de resurrección. No voy a ser un poco patudo, pero es una idea que la creé yo. La creé yo y nace desde una experiencia que vi en Paraguay hace un año. Y consta de poder hablar de aplicaciones... Bien, entonces la experiencia parte de hablar de aplicaciones de redes sociales y desde ahí sacar el mensaje de Jesús. Entonces vamos a hablar de distintas aplicaciones de redes sociales para reflexionar sobre cómo tenemos que vivir en torno a Jesús de Nazaret. Entonces, el retiro o la experiencia tiene distintos momentos. Hay un momento, que son los momentos de temas, que son los momentos de aplicaciones. Hay otro momento que es el momento Pokémon Go. El momento Pokémon Go es para que tengamos juegos, competencias, por equipos. Ahí les van a explicar un poco eso, cómo se van a dividir. Y tenemos el momento también llamado Spotify. Pongan más atención. Tenemos el momento Spotify, que es el momento de espiritualidad, en la banda sonora de Dios. Entonces, está el momento Spotify, el momento Pokémon Go, el momento que hablamos de las distintas aplicaciones en tema. Y está el momento Facebook. ¿Cuál es el momento Facebook? El momento Facebook en que podamos compartir, juntarnos en grupos y podamos publicar a través de esta aplicación. ¿Cuál es la finalidad? Que en esta semana, que en esta semana podamos romper las redes sociales con el hashtag Enclare de Resurrección. O sea, la idea es que de aquí y en todos los lugares puedan saber que hay jóvenes que quieren vivir Enclare de Resurrección. Porque entendamos que la resurrección no es una vez al año, sino que es un estilo de vida. Por eso hablamos de Enclare de Resurrección. Así que si alguno anda medio moribundo, esta semana va a salir viviendo Enclare de Resurrección. Entonces yo les voy a dar cinco minutos. Pongan atención. Les voy a dar cinco minutos para que se ponga a agregar a Facebook. Empieza a seguir a Instagram a aquellos que no conocen. Porque vamos a hacer actividades en las que yo voy a tener que sacarme fotos con alguien que no conozco. Pero vamos a tener que publicar juntos, compartir, etiquetar y subir en las redes. ¿A ver? ¡A ver! ¿A ver? ¡A ver! Vamos, cinco minutos. Ya. Cuando hablamos de momento Facebook, hablamos de cualquier publicación. Historia, ya sea a Instagram, ya sea a Facebook, ya sea a Snapchat, ya sea a, no sé, a lo que tengo. A Tinder, no, a Tinder no podemos subir. Pero la idea, pero vamos a hablar de Tinder, ¿eh? Cuidado. Pero la idea es que cuando hablamos de momento Facebook, hablamos de publicar algo. Que incluso puede que no sea una foto, pero sí sea una frase, ¿no? Sí sea una palabra, sí sea algo que queramos colocar que nos llamó la atención con el hashtag en clave de reciclación. Entonces, ¿en qué momento vivimos? ¿Qué momento vivimos? ¡Facebook! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eso es un joven! ¿Vale? Momento Facebook. Ahora yo les voy a hablar de la aplicación Google Maps. ¿Cuál? Google Maps. ¿Cuál? Google Maps. Cuando uno abre la aplicación Google Maps, lo primero que les muestra es un mapa. Y ese mapa tiene caminos. Ese mapa tiene rutas. ¡Ey! Google Maps. Y cuando uno abre Google Maps, aparece un sitio, aparecen calles, aparecen rutas. Aparecen rutas, caminos, lugares donde uno se quiere dirigir. Y aparece en Google Maps la ubicación en la que uno está. Siempre uno que abre Google Maps, Google Maps le muestra un círculo azul que le está diciendo donde se encuentra ubicado. Y cuando yo pienso en Google Maps, pienso en el mapa de nuestra vida. Tú y yo tenemos un mapa. Tenemos una historia de vida. Y en ese mapa que es nuestra historia de vida, hemos tomado distintos caminos. Hemos tomado distintas decisiones que nos han llevado a conducir esos caminos. O sea, ey, si yo les hablo de Google Maps, les hablo del mapa de su vida. Y cada uno de ustedes sabe cuál es su mapa. Cada uno de ustedes sabe por dónde ha transitado su mapa, que es su historia. Pero más allá de eso, el mapa que cada uno de ustedes tiene, sea como sea, es la historia de salvación que Dios le ha propuesto. ¿Qué le quiero hablar con Google Maps? Cuando hablamos de Google Maps, estamos hablando de proyectos de vida. Mírenme por acá. Yo le voy a hablar súper claro. Súper claro. Trabajo alto con jóvenes y hablamos súper... Hay algunos locos. Jóvenes locos. Que están en la iglesia. Que piensan que la única forma de servir es predicando o tocando un instrumento. Están locos. Y lo único que quieren es ansia de poder. De aparentar. De mostrarse. ¡Ups! Ey, 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 ey. La forma de anunciar a Jesús, lo que yo le estoy diciendo ahora, desde Google Maps, la forma de anunciar a Jesús concretamente, es con el proyecto de vida. Ey, mira. Yo... Pártame, mira. Yo no tengo vivir la católica en mi casa. No, si crezco. Yo me puedo saber todo el rey y el derecho. Yo me lo puedo saber en griego. Yo me lo puedo saber como sea. Pero si yo soy un tipo infeliz con cara de poto. Yendo a estudiar. Yendo a trabajar. Soy alguien que divide la comunidad. Soy alguien que no soy capaz de saludar al hermano. Soy alguien que no soy capaz de acoger al hermano. De abrazar al hermano. De besar al hermano. ¿En la mejilla? No, o sea. O sea, es alguien que se puede saber esto. Pero si no lo vive en su proyecto de vida, en su cotidianidad, no sirve de nada. Y de esos, tenemos muchos. Tenemos muchos. O sea, lo que necesitamos es que nuestro proyecto de vida, es que nuestro proyecto de vida, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, sea un anuncio del ángel. Ejemplo. Yo siempre me voy a poner ejemplo de mí porque me ha pasado que de repente digo, ya, tú. Me voy a poner a mí. Yo, por ejemplo. Yo soy trabajador social. Magítero en Dirección de Recursos Humanos. Diplomado en Liderado Organizacional y Trabajo en Equipo. Ahora, hay otras cosas más. Yo, yo, bueno, ya hace poco terminé un diplomado, un postreo jovenía. Ya, pero, miren, miren, yo, yo, yo puedo tener todos esos títulos, brother. Puedo tener todos esos títulos. Incluso quiero más. Puedo tener todos esos títulos. Y los tengo, y están re bonitos. Y se ven re lindos. Pero si lo que yo hago en el día a día, no lo hago con pasión, no lo hago como Jesús lo haría, no, entonces, si yo lo que hago en el día a día, no lo hago con pasión, transmitiendo a Jesús, no tiene sentido todos los títulos que tengo. Son solamente por la palabra. O sea, lo que ustedes hagan en el día a día, como jóvenes, se les tiene que notar. No se sepan solamente, no se sepan solamente, ¿pa, 15, 13? Ah, me saluda a los otros conversiles. No, 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 no. No, sino lo que se necesita es que ese Juan, ¿13, 12 días? 15 y 13. 15 y 13. Ah, sí, gracias. Disculpen. O sea, ese Juan 15 y 13, yo lo pima en mi proyecto de vida y en mi cotidianidad. Les voy a decir otra cosa. Yo estoy casado, hace 7 años, con una mujer maravillosa. Me encanta. Me fascina. La abrazo y la abrazo todos los días. No, porque hay patrimonio de adultos que no se abrazan ni se besan. Ustedes se han dado cuenta. No sé cómo se quieran, pero bueno. Yo la abrazo y la abrazo todos los días. Ah, me encanta hacer unos cariños, ver películas, ver esto. Y yo estoy casado con ella. ¿Cómo yo evangelizo ahí? ¿Cómo yo evangelizo usted en mi proyecto de vida? Porque parte de mi proyecto de vida es ser un hombre casado. Tener hijos. O sea, parte de mi proyecto de vida. El proyecto de vida es un conjunto de decisiones por las cuales yo he optado mi vida. Porque cuando uno decide, deja otro camino. ¿O no? Yo decidí por ella, y ya no puedo andar con... ¿Cómo estás? Ya no puedo. Algunas me miran con deseos, pero yo no puedo. ¿Qué se viene? Respeta. ¿Criación perfecta de Dios o no? Los cuantos que nos metieron. ¿Ves? Yo decidí estar con ella, ya no puedo optar por el otro. Entonces, yo estoy con ella, y compadre, ese es parte de mi proyecto de vida, ustedes, cuando me vean con ella, ustedes tienen que decir, este compadre es feliz. Este compadre la ama. ¿Ustedes han visto de repente los matrimonios que están así? Ah, sí. Y se dan besos en la nuca, parece. ¿Cómo que no? ¿No se quieren? No, a eso voy. Con el trabajo, con lo que estudiamos, con lo que hacemos en la comunidad, o dentro de día a día, anunciamos a Jesús. ¿Cómo se llama eso? Proyecto de vida. Google Maps. Para vivir en clave de resurrección, se necesita que los jóvenes católicos, que creen y que participan, tengan un proyecto de vida claro. Porque hay jóvenes, o hay personas, incluso adultas, que no saben qué hacer con su vida. Y, y, y acá tiro otro. Y acá tiro otro. Si decimos que se mueve la gracia, si decimos que se mueve el espíritu, Moni, ¿tú estás cachado que le encanta? si el Señor me dijo, yo no sé, a mí no me ha dicho nada, pero, ¿qué es lo que el Señor? Y no tienen idea de qué hacer con su... No tienen idea de qué hacer con su vida. No tienen idea. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el pentecostés que me tiene que aclarar el propósito de Dios en mi vida? ¿Dónde está? Moni. En algunos no sé dónde. ¿No? La idea es esa. O sea, Google Maps, proyecto de vida. Tengo que encaminarlo hacia un lugar. Tengo que ir hacia un lugar. Y hacia ese lugar que va, me tiene que apasionar. Me tiene que llenar. Ey. La señora. Ey. Ey, loco. Estamos en un tiempo que ya no sacamos tanto. Ya no sacamos tanto. A alguno le va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Para que me invitan, si saben cómo es el bombo. Ya no estamos en tiempo de tanto de sacar textos. Hay que saberlos. Hay que conocerlos. ¡Claro que sí! Pero lo que la gente necesita, sobre todo en el proceso que está viviendo nuestra iglesia, lo que la gente necesita es coherencia. Es coherencia. Es que si yo te veo que tú eres enfermera, enfermera, yo soy trabajador social, si tú eres enfermera, tú atiendas a tu paciente como Jesús lo haría. Si yo soy trabajador social, yo trabaje con las viejas que tengo, que sufren violencia, que sufren abuso, que tienen marido alcohólico, que la plata no le alcanza, que el gobierno no le da para nada. Yo que soy trabajador social y creo en Dios, y más encima, frescamente lo anuncio, yo tengo que saber atenderlas. Tengo que saber recibirlas. Si no, ¿de qué me vale? Me vale estar en Bartimeo, ¿qué es algo? Estar en Bartimeón valdría, Alberto diría, no les voy a decir lo que diría, pero no, nada. Cotidianidad, proyecto de vida, ahí se anuncia. ¿Y con qué se anuncia? Con hechos. Con la felicidad. Yo los veía encantando a los buenos que incluso levantaban las manos y estaban así, curiosamente. Curiosamente. Por eso yo me levanto las manos. Esos son momentos de oración en el que si uno, no sé qué quiere, no se está así. Veía a algunos que estaban así. Locos, levantando las manos y serio y sin expresiones. Yo levanto las manos y la mano. ¿Sí o no? Voy, pero es como cuando voy a una fiesta, si voy a una fiesta con ella, no voy a estar así. Ay, estoy bien, dale. Entonces a nosotros no se nos tiene que decir que somos católicos solo por palabra, sino que se nos tiene que no tardes, verdaderamente. Hay hermanos que pasan al lado tuyo y hey, brother, son tus hermanos. No estoy contigo. O no estamos contigo. O no somos comunidad. Somos o no somos comunidad. Somos o no somos, hermanos. Yo cuestiono mucho eso. ¿Somos o no somos comunidad? Porque si somos comunidad, Jesús nos dijo que había que dar la vida por el avión. La vida, no. La vida. La vida. Hey, ¿cómo puedo alcanzar o descone... Se quedaron todos ahí tranquilos, ¿eh? Como diría el filósofo Jorge Valdía, pero con respeto, ¿eh? El que la captó, la captó. Está mejor dentro. Hey, ¿cómo puedo alcanzar ese proyecto de vida? ¿Cómo puedo hacer Google Maps con Jesús? Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana. Parte de mi proyecto de vida es ser un buen padre. Yo estoy seguro que soy bueno. Yo estoy seguro que puedo ser mejor. Estoy seguro de eso. No. Tengo que pulir esa parte de mi proyecto de vida. Ustedes son estudiantes, son hijos, son hermanos. Yo estoy seguro que son buenos. Si están acá es porque son buenos. ¿Podemos ser mejor? ¿Podemos ser mejores seguidores? ¿Podemos ser mejores líderes? De ahí se los tiene que notar. Ahora, ¿cómo yo puedo alcanzar o descubrir mi proyecto de vida? Acuérdense que estamos ¿en qué aplicación? Google Maps. ¿En qué aplicación? Google Maps. ¿Estuvo mal el desayuno? Me di. Hermano, bien. Hay que decir la verdad. Ya. Hey, ¿cómo puedo alcanzar ese proyecto desde Google Maps? Ubíquense. Yo les voy a preguntar al final ¿de qué aplicación hablé? Instagram. Google Maps. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar mi proyecto desde Google Maps? Cuando uno abre la aplicación, cuando uno abre la aplicación, lo primero que le dice la aplicación es dónde estás. Les voy a decir algo tonto pero profundo. Tonto porque se me ocurrió a mí y profundo porque yo creo que es profundo que nadie puede ir nadie puede ir a un lugar si no sabe dónde está. Yo cuando fui a Paraguay el año pasado y hicimos este retiro me encantó el lugar. He ido a Paraguay a dos lugares muy distintos. Estupó los Mujos puesto uno ciudad del Este que era una cuestión me quedé en una cuestión pero y llegué a otra parte que es el departamento de Misiones San Juan Bautista que es un lugar como bien campestre muy campestre súper campestre yo me estoy acostumbrado a eso. Entonces estuve ahí y el lugar era hermoso bueno, era bonito entonces pero si a mí me dejaban en un lugar en un lugar donde yo estaba en el colegio que estaba más afuera de la ciudad yo no sabía cómo devolverme no sabía cómo me iba a devolver ¿por qué? porque no sabía en dónde estaba porque no conozco el lugar o sea nadie puede llegar a un lugar si no sabe dónde está entonces lo primero para descubrir o para alcanzar tu proyecto de vida desde la aplicación Google Maps lo primero es saber dónde estás qué es lo que estás haciendo y si con lo que estás haciendo en la actualidad eres feliz si estás haciendo en la actualidad te llena los vacíos que tienes dentro o si con lo que estás haciendo en el día a día te sientes triste no te sientes valorado no te sientes pleno no sientes satisfacción yo conozco gente que es muy buena en su trabajo pero muy buena en su trabajo pero no se les ve nunca feliz es que trabajan porque tienen que tener la plata a fin de mes pero no es realmente algo que les apasione algo que les llene loco loco los católicos de verdad se nos tiene que notar esta pasión se nos tiene que notar estas ganas y temo en el grupo que temo y temo en el movimiento que temo se nos tiene que notar entonces lo primero ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿estás estudiando? ¿eso que estás estudiando ¿te gusta o te lo impusieron? ¿están trabajando? ¿eso que estás trabajando ¿algo que te llena o lo que te alcanzó? ¿qué estás estudiando? ¿es lo que te dio el punto o lo que... porque a mí me yo quedé debiéndole a veces ¿quién? ¿dónde estás? y si no estás bien ¿dónde estás? te puedes redireccionar te puedes cambiar puedes tomar otra ruta no tienes por qué quedarte ponte de pie póngase póntense de a dos con alguien que no conozca no diga hola para el lado porque se la conoce con alguien que no conozca que no conozca y hagamos de cómo alcanzar ese proyecto uno primero ¿dónde estás? y dos ahora ¿a dónde vas? uno abre la aplicación y te muestra dónde estás y tú tienes que colocar a dónde vas a dónde quieres dirigir pregúntale a la persona que tienes al frente en dos minutos ¿a dónde vas? ¿qué es lo que te gustaría hacer? ¿qué es lo que te gustaría hacer? hey estamos en la aplicación Google Maps y estamos hablando de que Google Maps es mi mapa mi proyecto de vida hoy quiero que les quede claro loco porque si no viene nada Google Maps es proyecto de vida ¿hacia dónde quiero ir? ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿qué quiero hacer con mi vida? y desde eso que hago en mi vida yo tengo que ser feliz apasionado y ahí la gente tiene que darse cuenta que el reino de Dios está dentro de mí no por lo que diga sino por cómo viva se tiene que notar entonces ya dijimos ¿cómo alcanzamos el proyecto? uno ¿dónde estoy? hey ¿dónde están? hay jóvenes que hacen lo que les tocó hacer hay jóvenes que hacen cosas día a día que no les gustan pero lo tienen que hacer ¿dónde estás? hay jóvenes que ni siquiera saben dónde están parados yo me encuentro de repente joven oye ¿qué quería hacer? no sé no sé oye ¿qué quería hacer? no quiero ser quiero ser militar si no sé militar soy cura o sea ¿qué quieres hacer? no, no quiero ser de medicina y si no no psicología están ahí o sea ¿para dónde vais? sino primero porque desde el proyecto anunciamos desde el día a día anunciamos desde que me subo a la micro estoy anunciando porque hay algunos que suenan así no desde ahí anuncio desde ahí anuncio proyecto de vida ahí anuncio ahora dijimos ¿cómo podemos alcanzarlo? ¿cómo podemos descubrir esa cuestión? que no es fácil primero ¿dónde estoy? ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿te sientes lleno? ¿te sientes pleno? ¿te sientes feliz? dos lo que compartieron en el grupo ¿a dónde vas? ¿cuál es tu sueño? ¿qué es lo que te gustaría completar? ¿y saben qué pasa con esa pregunta? ¿saben qué? y lo vamos a ver después cuando hablemos de Instagram más adelante ¿saben qué pasa con esa pregunta? que cuando uno muchas veces pregunta ¿oye qué te gustaría hacer? ¡oh! yo sueño con ser con ser un artista de rock con música y todo ¿oye qué estás haciendo? ¡oh! estoy dando febrero aquí voy con estoy diciendo que las cosas se contraponen lo que estoy diciendo es que muchas veces uno tiene un sueño un proyecto que le gustaría cumplir pero lo que hace en el día a día está totalmente alejado de eso ¿y por qué? porque muchas veces hay miedos hay temor tenemos estructuras que nos han dicho que no que tienen que hacer esto que no que... ¡hey! el joven cristiano por ahí dicen parece que está escrito por ahí compadre ahí parece que está escrito si Dios está conmigo ¿qué es contra mí? ¿o no parece que está por ahí? un loco parece que lo escribió oye pero está conmigo está conmigo está conmigo o no está conmigo entonces si tienes un proyecto ¿por qué no lo sacaste? ¿por qué no cumplirlo? a estar con cara de foto todos los días mejor arreglarse 3 1 ¿dónde estás? 2 ¿a dónde vas? 3 ¿qué ruta vas a tomar? porque cuando uno está en Google Maps sale donde uno uno coloca donde quiere ir y uno aprieta y le sale una ruta hay una ruta si uno se quiere ir caminando hay una ruta si uno quiere tomarlo como moción pública ¿cierto? y hay una ruta si uno se va en su auto particular y en esa ruta uno pasa por distintos lugares ejemplo yo pariré a la casa de mi mamá yo que soy mamón voy a ir a la señora si yo pariré a la casa de mi mamá tengo que pasar por una COPEC tengo que pasar por Home Center Zolimac tengo que pasar por una parroquia tengo que pasar por una farmacia cuando hablamos de ruta chicos hablamos de pequeñas metas que yo tengo que cumplir para poder llegar a ese proyecto porque algunos se frustran porque quieren cumplir el proyecto de la noche a la mañana y eso es imposible yo tengo un mega ultra intergaláctico espacial proyecto ¿no es que ya? pero 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 sepan ustedes yo tengo 30 años sepan ustedes que no lo voy a cumplir en dos años más que no lo voy a cumplir en tres años más y eso de repente me frustraba antes a mi me frustraba como yo soy un poco nervioso me frustraba como yo soy un poco ansioso me frustraba entonces ese proyecto grande que tú tienes hay que hacer una ruta porque hay que pasar por ciertos lugares para poder llegar ahí es como la universidad cuando uno entra no le dan el título al tiro tienen que pasar las cátedras tienen que pasar los ramos tienen que pasar los laboratorios tienen que pasar los talleres para poder llegar a ese proyecto que tú tienes y que si tú realmente lo quieres conseguir porque si tú realmente quieres vivir en clave de resurrección con tu proyecto de vida vas a ser feliz y la gente se va a dar cuenta que está Jesús entonces para descubrirlo hay que tomar una ruta hay que tomar una ruta yo ya tengo mi ruta la tengo temas que me gustaría de repente por ahí primera pero no puedo no puedo pero hay que tomar una ruta uno ¿dónde estás? dos ¿a dónde? ¿a dónde puta vas? ¿a dónde quieres ir? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? tres ok nos va a decir ay lo quiero predicar lo mismo que yo hice anteriormente predica con tu proyecto de vida que la gente vea que eres feliz que la gente vea que eres buen papá que eres feliz gracias uno ¿dónde estás? dos ¿a dónde vas? tres tu ruta a elegir y cuatro lo último lo último lo último cuatro acá todos quedan recto hay muchos que quieren bajar de peso algunos oreños no sé que han caído hay muchos que quieren bajar de peso pero ninguno quiere hacer ejercicio ninguno quiere dejar de comer es más hay amigos que están acá y dijeron el lunes en curso llevan como tres años y se han de creer chicos ¿qué les quiero decir con esto? el cuarto punto cuando uno tiene Google Maps es ir uno que quiere pip ir y ya está ese ir ese ir son acciones locos si yo quiero bajar de peso vamos a ver un ejemplo para creerlo como tú eres compadre mío amigo de hace mucho tiempo te va a entrar yo a principios de noviembre no corría ningún kilómetro ninguno hoy miré el físico no quiero ninguno hoy estamos ¿a qué fecha? ¿cuatro? a cuatro de febrero estoy corriendo 21 kilómetros dos veces a la segunda estoy más tonificado estoy más rico estamos claro pero pero aquí voy con eso aquí voy con eso es que mucha gente quiere alcanzar su proyecto pero cuando hay que empezar a tomar acciones se paraliza no hay no más ah si lo hacemos después tengo que hacer el informe ah y lo hago más tarde después amanece en la semana ¿qué estoy diciendo con esto? chicos si yo quiero alcanzar un proyecto si yo quiero alcanzar un proyecto ¡eh! si yo quiero alcanzar un proyecto tengo que tomar acciones si yo quiero si yo quiero formar una familia hay mucha gente mucha gente que me dice cuando ahí me ve con un señor de todo me dice no mi proyecto de vida es formar una familia cristiana no una familia cristiana yo le digo ¡eh! que bien tiene 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 polóbulos y yo ¡ay! no no que pololeado no que no que no que no que no ¿cómo pretendes? ¡ah! no estoy diciendo que van a salir todos no sino que si yo quiero algo bueno tengo que empezar a abrirme a esa posibilidad tengo que creer que esa posibilidad se puede cumplir y tengo que empezar a hacer acciones para que esa para que esa para que ese proyecto ese sueño se pueda cumplir o sea mi propuesta yo empecé a correr por un tema de salud yo no estaba por un tema de salud yo tengo yo tengo tres hijos estoy enamorado de dos de mis hijas estoy pero completamente enamorado enamorado pues no voy a llorar estoy enamorado entonces yo subo con mis hijas al quinto piso porque vivimos en un quinto piso ella dijo quinto piso y yo yo subo con con mis dos hijas al quinto piso y ya la última presa que estaba subiendo me sentía sumamente agotado muy fatigado respirando muy rápido y además llegaba idiota que llegaba enojado arriba del quinto piso y yo dije no esto ya me está afectando mucho al tema de salud aparte que hace más de un año dejé la Coca-Cola que era mi inicio full Coca-Cola entonces ella empezaba a correr para mejorar mi salud y para mejorar y me sentía mejor ahora les pongo el ejemplo en qué sentido yo quería mejorar mi salud y para eso yo quería correr porque yo corría mucho antes me gusta correr hay gente que no le gusta a mí me distrae mucho me desestresa mucho entonces ¿a qué voy? mi meta era correr para mejorarme su salud ¿cuál era la acción que tenía que hacer para yo empezar a correr? hacerme el ánimo y salir a correr y muchos se quedan ahí solamente en las ganas pero no hacen las ganas entonces si tú quieres alcanzar tu proyecto de vida y ser feliz y para gente para que la gente pueda ver que está Jesús en tu cotidianidad tú tienes que alcanzar ese proyecto y empezar a tomar acciones para ese proyecto porque ese proyecto no va a llegar solo porque hay algunos que creen que va a llegar del cielo y que el cielo fuera aquí hay que moverse hay que tomar acciones para eso ¿amén? 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 ¿de qué hablamos? ¿de qué aplicación? Google Maps Google Maps hablamos de Google Maps y cuando hablamos de Google Maps estamos hablando de tu mapa de tu proyecto hacia donde te quieres ir y para alcanzar ese proyecto ¿dónde estás? ¿a dónde vas? ¿cuál es tu ruta? y empezar a tomar acciones para eso porque el reino de Dios se anuncia con ese proyecto el reino de Dios se anuncia con ese proyecto se anuncia con la vida diaria y no estoy diciendo que el padre va a decir no es que vino un negro y nos dijo que no que no tenemos que aprender no, estoy diciendo eso aprenda lea intúyase yo leo mucho me formo mucho estudia lea vea trate de tener cuestiones actualizadas porque hay algunos que eran una cuestiones súper feas trate de actualizarse de leer de complementar pero si eso no se refleja acá con mi brother tú tienes que ver que dentro de mi entorno está Jesús pero cuidado con ese concepto porque uno porque uno cree que es como que hoy voy a ir a la casa y listo el par si está Jesús y la gente se imagina él brother yo sé que tú estás conmigo la gente se imagina esto como que entran en la puerta y ¡ay! y empezó a hablar y las parejas son así como que sin amor nunca pelean no 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 eso no es presencia de Dios la gente es súper hipócrita que hace eso para eso no es difícil hacer sino que en nuestro acto en cómo nos comunicamos en cómo nos relacionamos en cómo le digo a mi hija ¡eh! suéltalo ya cortala para que se te haga colgar y tal ahí tiene que decir muy buena no son perfectos no son los mejores pero aquí está Jesús aquí hay un pollo aquí está Jesús ¿amén? vamos a ver ¿amén? ¡amén! vamos vamos se celebra la maravillesa la nada de mareo se celebra la maravillesa la nada de mareo María se dio cuenta que tenía no problema María se dio cuenta que tenía no problema ¿amén? es verdad que es verdad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!